¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en FliDef Facility ¡Y vean mi carita de calabaza! Pero bueno Estamos en servidor privado Y hoy estamos Con Gany ¡Holi, Gany! ¡Holi, compañerita! ¡Ay, ay, ay! Que la gente se sale Gany Que los han dejado solos ¡Vos qué pena! Nomás que te ven la cara de calabaza ¡Ay, mi carita de calabaza está bonita! Bueno, 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 bueno Bueno, vende la malita A ver, ¿dónde estás? A ti te lo voy a decir ¿Qué? ¿Por qué no me lo vas a decir? Porque si te lo digo Me guamacea y no puedo hacer que me guamacea No, 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 no No, si esto no te guamacea Pero como yo no puedo coger un martillo Pero claro, tú me quieres pegar un martillo grandeo No, no te guamacea Jamás en esta vida te guamacearía ¿Me lo jurás? No ¡Ah! ¡No! ¡Soli! ¡Dame la manita! ¡No, Gany! Bueno, ¿por qué te haces esa manita? ¡Ven nomás tu manita! ¡Ven! ¡Dame la manita, Soli! Te observaré aquí Por los siglos de los... Bueno, no es cierto, ya me voy ¡Ay! ¡No te vayas! Sí, ya me voy ¡No me dejes solito! ¡Me tengo frío! ¡Ya me fui! ¡Es que es para que vayas entrando en situación de Navidad! No, pasa nada Daniela va a venir y me va a salvar ¿Estás seguito? ¡Segurísimo! ¡Daniela! ¿Confías 100% en ella? Sí Daniela me va a salvar Yo creo que no ¡Madre mía! ¡Qué da! ¡Ay! ¡Taniela! ¡La calabaza! ¡Lo ha hecho de nuevo! Digo, ¿qué? ¡Madre mía la calabaza! ¡La calabaza te va a ganar! ¡Mira! ¡Es que es que está tan bonita mi calabaza! ¡Y yo también estoy bonito! ¡Dame la mano, Soli! ¡Es que por Dios! ¡Véanme la skin de Gany! ¡Santo por Dios! ¡Está bonita! ¡Oye, mira! La ropa de Fernando Carrasco combina con mi cara Eh... Sí, la verdad que sí Sí, sí, sí Que por cierto, le mando un saludito y un bechín Tzucocoro a Anita ¡Mua! Gracias por traer la playera del canal ¡Uy, qué bonito! Y a mí un bechito también, ¿no, Soli? Pero, Gany, ¿por qué tiene estos bracitos así? Porque me estoy transformando ¿En qué te estás transformando? ¡No lo sé! Cada día me levanto y estoy más cambiado Oigan, que sepan que hoy Gany me ha estado tratando super mal Sí, 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 y Soli también No, no es cierto Yo no, ¿en qué momento? Yo te dije ¡Oli, mi Gany! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Y tú ¡¿Qué quieres?! Y yo ¡Ah! Mentira, mentira O sea, cogió y me dijo ¡Venga, perra, a trabajar! ¡No, no seas mentiroso! Yo, pero, Soli Sí, sí, sí Bueno, tú vengas a trabajar Y me quedo con el látigo Y con el zapato Pero la venganza ha llegado ¡Waja! ¡Qué mentiroso, Gany! Lo bueno es que los Zulitos me conocen Y saben que yo no te diría esas cosas No, 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 no Me menti, me creen a mí Porque yo digo la verdad ¡Ya estoy con un martillo! ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios, está loco! ¡Ay, Dios, está loco! Me muero Es que tengo manitas chiquititas Pero puedo coger el martillo Yo me creía que no A ver, yo quiero ver cómo va a ser esto Bueno, no, realmente no lo quiero ver No quiero, lo quiero ver Sí, 20, Soli ¡Mía, soy una calabaza! ¡Uy, me apetece calabaza! No, 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 no Que no te apetezca tanto calabaza ¿Por qué no? Sí, sí, yo quiero calabaza ¡No! Calabaza y la agua más con el martillo ¡Gany, alejate de mi kokoro! ¡Gany, Gany, Gany! ¡Ah! ¡Que no le he dado! ¡Que no le he dado! ¡Que estafa! ¡Estafa! ¿Quién le había dado? ¡Tata, tata! ¡No me diste! ¡Tarararara! ¡Tararara! ¡Ay, yo! ¿Quién le ha dado una? ¡Gany, es que con tus manitas normal que no nos des! ¿Tienes algún problema con mis manitas sexys? ¡Es que están muy chiquititas! ¡Son muy bonitas! ¡Ay, tengo hambre con la comida! ¡No puede ser! ¡Son manos bombonitas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡A mí me gustan mis manos! ¡Gany, relaja toda la agresividad! ¡Que se te va a dar! ¡No! 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 ¡Felicidades! ¡Se va a dar tu coco! ¡Tarararara! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué cosa más fea me dice! ¡Ay! ¡No es cierto! Este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me partió la calabaza en dos! ¡Vente, calabacita mía! ¡Oye, no! ¡Déjame yo no te echo nada! ¡Vente, calabacita de mi corazón! ¡Miro yo para ti! ¡No, no! ¡No! ¡Alicia, el suelo comido! Mira, mira, nomás que me enchecías la ropa No puede ser, le cerró la puerta a la compi, ¿verdad? Sí, pero me ayudó No, pero no te tienen que ayudar Aquí, porque me quieren, todos me quieren, porque saben que soy muy bueno ¡No es cierto! ¡Ah! Tú también, ven para acá No es cierto, no es cierto, no es cierto ¿Qué es cierto? No, 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 no es cierto, tú me gritas y me golpeas Claro, ¿por qué? Dije que se me ha acabado, hermano, creo Que se me escapa Y me tratas mal Ahí, 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 sí, sí, ahí Y me abandonas Bueno, ¿por qué yo te abandono? Ahora sí que la llevó a hacer O sea, esto es increíble Que llevo diciéndote cuántos días de grabar Y tú, ay, no, es que no puedo, es que estoy muy ocupado Chicos, chicos, le voy a meter tal guada a Sassouli Que en la onda expansiva Viene que no es un mal de moto Como la pille Como la pille, o sea Como la pille el acimiento Oh, oh, Fernando ¿Qué? 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 ¿Quieres problemas? ¿Es un guamazo o qué? No, 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 yo no quiero ningún problema Pero nada más que te vete y me revinta Y ya va a pelear, ya va a pelear la calabaza Ya va a pelear la calabaza Pero hay una calabacita Tito, tito, tito Calabacita Calabacita Pero vamos a ver Chiqui ya ¿Me quieres dejar? ¿Me quieres dejar a mi gente aquí? No, no quiero Se quieren quedar conmigo No es cierto Sí es cierto No es cierto No, no le diste ninguna No, no, no A ti sí que te voy a dar Te voy a dar cuenta No, no No es cierto Vente conmigo Vente conmigo No, déjala Cuento yo a ti Cuento yo a ti, titi No Madre mía Me está haciendo todo el día, Zuri No No ¿Por qué? Gani, déjame No Gani, que me voy a congelar Y te voy a amasar desde la tumba Ay, como de... Y ahora no hay aquí Me... Gani Dime, Zuri ¿Me quieres dejar por favor en paz? Alipia el suelo con mi Zuri Lelo, lelo Alipia el suelo... Oye, no... No me lo creo Allá, por favor No me lo dice Y se ahoga No se ahoga No se ahoga Ven pa' acá O sea, lo tengo a... A todos chocados Madre mía No siento a mí, ¿no? Es verdad, a ti no lo dice Pero por el que me equivoco Y no sé dónde está la sala No me siguen Qué mal educada Me siguen a poquito en la boca Qué mal educada, chicos Mira Y mal educada, Zuri Y encima se escribe en escapaito Chuli Gani ¿Dónde estás? En tu cocoriquín Más cerca de lo que crees Ay, qué bonito Qué bonito Más cerca de lo que crees Aquí Allá ¿Dónde está? Pero vamos a ver Porque yo ya lo han salvado ¡Ja, ja, ja, ja! Jajajaja ¡Qué alabasito de las puertas! ¡Ja, ja, ja! Mal educada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se ahoga, ja! ¡No! ¡No se ahoga, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea ¡Mala educada! ¡Pero quieres dejar de limpiar el suelo conmigo, por favor! Eh, no, no, o sea, le puede decir a la gente que me deje de secar las pu... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Nooo, que así es más divertido Oye Oye ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué la tratas así? ¡Pero mira, mira, mira! ¡¿Qué le quieres?! ¡¿Qué le quieres?! ¡¿Qué le quieres?! ¡¿Qué le quieres?! ¡Oye, no! ¡No me focuses! ¡Qué grosero me pareces! ¿Tú ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí con día? ¡Tú, campe! ¿Dónde apareces? ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta aquí! ¡No, no, no, no! ¡A lado! ¡Aaah! ¡Pero qué tienes a la otra chica ahí, Gany! ¡Sí, pero a mí me gusta que... ¡Que me lo conocen! ¡Wua! ¡Pero, cabrón! ¡Qué dao! ¡Qué dao! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Esta puerta no abre! ¡Cuidado, cuidado! ¡No sé si es la una! ¡No! O sea, si estuviste, ¿podrías haber reído y no te has ido? Bueno, te dejaron, te me he tenido un grillo ¿Sabes por qué no podías abrir la puerta? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ya no te dejaba? ¡Ah, ya se lo digo, tranquilo! Digo, o yo soy muy tonto, o aquí después de no se abre No, es que esa puerta no se abre ¡Ah, amigo! ¡Ay, no! Ya te guamas, pero deja que me salve ¡Venga, Gany! ¡No! ¡Ay! ¡Esa se me ha escapado! ¡Esa se me ha escapado! ¡Tarararararararara! Te voy a dejar que te salven, Suso, que soy tan bueno Que tan bueno que lees ¡Uy sí, uy sí, ajá, ajá! ¡Esa se me ha escapado! ¡Esa se me he escapado! ¡Ajá! ¡Crómate, ajá, ajá! Díjalo, díjalo, díjalo Aquí tienes que jugar conmigo No Sí No quiero Sí, ya está en arriba Ya está en arriba Y ya nos fuimos No Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios ¿Dónde vais sin mí? ¡Vamos a andar! ¡Corre por sus vidas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Correle, corre! ¡No! No se vale Que Gany no ha podido Con nosotras No se vale Soy muy mala No me quieren Te queremos tanto que te dejamos ahí Solito con tu privacidad Y con mi manita Sí, pero bueno, espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así, denle like, suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Ay, vayan al canal de Gany A darle mucho, mucho, muchísimo amor Adiós 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 Adiós